V.I.P. pero que está comprometido también con el ejercicio de la decencia política en el cambio político. Lic. Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es la visión que tiene Luis Abinader de este panorama político nacional, de este panorama dominicano en tiempo de tantas denuncias, insatisfacciones, en sentido general. ¿Qué piensa usted? Sí, muchas gracias, don Guillermo. Yo pienso lo mismo que escribió en su carta pastoral la conferencia del Episcopado los Obispos Dominicanos, don Guillermo. Ellos pudieron describir ahí la situación del país y sus preocupaciones. Fíjense que ellos llaman prácticamente un desorden desde el punto de vista migratorio con la cantidad de inmigrantes irregulares, especialmente haitianos que hay en el país, y un gobierno que no actúa en consecuencia. Hacen prácticamente un grito en relación con la delincuencia. Don Guillermo, lo que está pasando en este país en relación con la delincuencia es gravísimo porque aquí tenemos, e incluso denunciado hasta por el propio presidente de la República, una complicidad entre muchos sectores que están supuestos a combatir esa delincuencia y los delincuentes mismos. Eso es lo que hay en este país. Pero si a esto además se le suma, en la parte económica, la falta de oportunidades, la falta de esperanza de los jóvenes, los aumentos de los productos de primera necesidad, entonces yo le diría a usted que la República Dominicana está en una situación muy difícil. Con esas crisis en la parte de la delincuencia, crisis en una desesperanza que hay en la juventud y un alto nivel de desempleo, y vamos ahora a la parte más grave que tiene el gobierno, que es la corrupción, la falta de institucionalidad y los problemas de la justicia. En esta semana, don Guillermo, en el órgano más importante que selecciona los jueces, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, hemos podido ver una radiografía de nuestra debilidad institucional. Yo he dicho muchas veces que la figura del Procurador General de la República no debería de estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Procurador además, ya en la justicia, es una de las partes, y en esa, como parte de la justicia, se va a encontrar y a enfrentar a los jueces en una decisión durante los procesos normales de justicia. Y esta fue una modificación que se hizo en la Constitución del 2010, aquella modificación que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández para adaptar la Constitución a muchos aspectos que le convenían a esa administración de turno. Y eso le ha hecho un grave daño institucional al país. Y hoy, en esta semana, hemos podido ver cómo es el actual Procurador, en ese conflicto que tiene con una de las jueces, e incumpliendo el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, pues hace una serie de acusaciones que desde el punto de vista de fondo, nosotros estamos de acuerdo en que se investiguen, pero desde el punto de vista de la forma en que se hizo, pues incumplió con los reglamentos y se le prácticamente la forma en que el país ha visto como una especie de vendetta personal que ha hecho el Procurador. Pero más aún, después se ha denunciado de que de la misma Procuraduría General de la República, entonces se están interviniendo teléfonos de manera ilegal. Y eso se presentó, lo presentó un periodista, por cierto, de este canal, Daniel Cántara, y es natural, y por eso los diputados del PRM lo han hecho, de que tiene que ver una investigación clara y transparente, porque si no, entonces no estamos en un Estado de Derecho en la República Dominicana, que es una preocupación del liderazgo, y especialmente nuestro político, que está llamado a hacer la defensa del interés nacional y la defensa de la Constitución y nuestras leyes. Licenciado Luis Abinader, entonces, si vemos lo que acontece en la vida política, con la inseguridad ciudadana, con la situación económica, con la situación de la salud, con la situación en educación, con la situación de carestía, y también un poder judicial, hoy marcado inclusive, con acusaciones de que el narcotráfico llegó a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cree usted que estamos frente a un clima de desconfianza? ¿De eso se trata? Yo pienso que hay una desconfianza total, no solamente del gobierno, sino de todas las instituciones oficiales, y eso es sumamente peligroso, don Guillermo. El país necesita rescatar la credibilidad en sus instituciones, y ese va a ser uno de nuestros principales objetivos en el gobierno, que el país rescate su credibilidad en sus instituciones. No hay credibilidad en el sistema judicial, mucho menos en el Ministerio Público, no hay credibilidad en la policía, es la institución menos creíble, don Guillermo, en la Policía Nacional. No hay credibilidad incluso en los partidos políticos, las iglesias son las que tienen mayor credibilidad en este país, gracias a Dios que por lo menos tenemos esas instituciones que tienen esa credibilidad. Por lo tanto estamos ante una situación de un gobierno que ha llevado a la República Dominicana y un partido, el PLD, a que el país no crea en sus instituciones y tenga una gran desesperanza en el país, don Guillermo. Eso es muy peligroso, una gran desesperanza. Usted mencionó la crisis en el sector salud, que es una crisis terrible, estamos en los peores momentos en términos de salud, usted mencionó en el tema de educación, también a pesar de las grandes inversiones no se han mejorado los niveles de educación. Es un gobierno caro que gasta mucho, que cobra mucho impuesto, pero que en términos de resultados, pues la población no ve los resultados de la cantidad de impuestos y sobre todo préstamos que toma este gobierno. Lic. Luis Abinader, usted mencionó al inicio de esta conversación ante el pueblo dominicano la carta pastoral de nuestros obispos dominicanos. Esa carta pastoral pidiendo que se enfrente la corrupción pública y privada de 18 años. ¿Cómo entiende usted que esta administración está a tiempo para enfrentar esta corrupción que ahora el corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina quiere volver al poder sin explicar los 12 años de corrupción? Y el presidente constitucional, Danilo Medina Sánchez, en su discurso ante la Asamblea Nacional, le pidió, de acuerdo a nuestra interpretación, al pueblo dominicano que lo apoye a continuar en el poder. ¿Qué dice usted? Bueno, don Guillermo, que continúe el PLD en el gobierno sería una situación muy negativa en todos los aspectos para la República Dominicana y llevaría ese partido hacia el precipicio económico e institucional a nuestro país. hacia un precipicio lo llevaría. Desde el punto de vista económico, don Guillermo, hemos hablado de las situaciones económicas, a pesar de la gran cantidad de dinero que ha manejado este gobierno, pero no solamente de impuestos, que ahí es prácticamente una especie de, yo le he llamado, de terrorismo fiscal. Es que el nivel de endeudamiento que ha llevado a los dominicanos y dominicanas, comprometiendo nuestro presente y nuestro futuro, es gravísimo, es uno de los principales problemas. Don Guillermo, 32 pesos de cada 100 que recauda el gobierno en el año 2018, es decir, el año pasado, fue solamente para pagar intereses, solo para pagar intereses de la deuda. Eso es gravísimo. Pero se acaban de aprobar 300 millones en esta semana de dólares. Todavía no lo han aprobado gracias a los diputados del PRM, pero como ellos son mayoría, ellos lo pueden aprobar. Ellos lo podrán aprobar, pero hasta ahora no lo habían aprobado. Lo aprobaron en primera lectura. Sí, pero ya la aprobación definitiva no lo han hecho por nuestros diputados, como no han aprobado uno solo de los préstamos, nuestros diputados están ahí tratando de defender el interés nacional y no van a votar a favor de esos nuevos préstamos. Pero don Guillermo, mire, una repostulación, no una reelección que no pasaría aquí nunca, o el intento de una repostulación, haría un daño extraordinario a la República Dominicana, a sus instituciones. Y yo les recomiendo sinceramente al presidente de la República que no lo intente, que le va a hacer un gran daño al país, un gran daño a su partido y a él mismo. Licenciado Luis Abinader, hemos visto a un nutrido grupo de empresarios, no solamente empresarios, comerciantes también, productores nacionales, profesionales, acompañándolo y apoyándolo a usted para que se convierta en el candidato presidencial de todos. Hemos visto a un destacado empresario, Lisandro Macarrulla, a un hombre de negocios de mucho prestigio, ahora apoyándolo en un proyecto presidencial para que Luis Abinader sea presidente de la República. ¿Qué significado tiene eso para usted? Pero es un gran compromiso que gente como Lisandro, que fue presidente del CONEP, de la Asociación de Industrias, pues haya decidido junto a otros empresarios apoyarnos. Es un gran compromiso con nuestro país, es un gran compromiso con la sociedad dominicana, pero al igual también una gran cantidad de sectores de la sociedad civil. En los próximos días veremos a varios importantes representantes de las iglesias evangélicas también apoyándonos, a otros pequeños y medianos empresarios apoyándonos, a sectores muy importantes de la producción agropecuaria también que nos van y han decidido apoyarnos, a una persona que es un referente en la República Dominicana, que es doña Milagros Ortiz, también con Unidos por el Cambio, para tratar de unificar a toda esa población que quiere un gobierno diferente, que quiere un gobierno de cambio, que nos apoye y puedan unificarse en ese programa representándolo nosotros. Pero ese trabajo que está haciendo doña Milagros Ortiz Bosch, un ejemplo de honestidad, una persona auténtica que está al servicio de muchas familias dominicanas, para no decir la mayoría, con honestidad y con transparencia, ¿hasta dónde está llegando su crecimiento? Porque nos dicen que ese proyecto que ya está encabezando, está concitando mucho apoyo. Así es, muchísimo apoyo en sectores importantísimos, que estamos en líderes de la sociedad civil, que quieren un cambio, que quieren un país diferente, pues eso está llevando ese apoyo. Y ella, como por su prestigio, por su enorme prestigio, pues ha podido organizar a todo ese grupo, que como dije, es reitero, quiere un cambio en la República Dominicana, y a través de ese movimiento unido por el cambio, se están unificando criterios para un programa de gobierno que nos va a unificar a todos. A todos, en lo que yo he llamado, don Guillermo, lo que viene en el próximo año, en las elecciones de mayo del 2020, lo que va a venir es un gran tsunami a favor del cambio en la República Dominicana, a favor de un gobierno que institucionalice este país, en un gobierno que va a eliminar la corrupción y la impunidad, en un gobierno que va a combatir la delincuencia con eficiencia y con honestidad, en un gobierno que cada centavo, don Guillermo, que cada centavo lo va a utilizar para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, eso quiere decir en salud, en eficiencia, en la educación, y también en la lucha contra la delincuencia. Y en esas infraestructuras, como es el caso del agua potable, que tenemos graves problemas de agua potable, que con un presupuesto bastante racional podemos llevar agua potable a todos los dominicanos. Es un verdadero programa de cambio, es una verdadera, por primera vez, una gran propuesta para cambiar la República Dominicana, y con eso nosotros estamos comprometidos, y por eso personas tan importantes de esta sociedad como las que hemos mencionado, nos han apoyado, y nos seguirán apoyando más para poder crear la República Dominicana, con que soñó Juan Pablo Duarte, con que soñó José Francisco Peña Gómez, con que soñó Gregorio López Perón, y con la que tantos dominicanos han dado su vida, y han luchado con esperanza y con patriotismo para alcanzar. Licenciado Luis Abinader, ¿a qué usted le atribuye que a tantas mujeres dominicanas y jóvenes, la semana pasada tuvimos aquí a una madre de tres hijos, joven, de clase media, apoyando a Luis Abinader, y vino acompañada de un grupo de jóvenes profesionales, de clase media? ¿A qué usted le atribuye que usted está concitando tanto respaldo en la clase media? Porque esa clase media ha sido la más golpeada por los gobiernos del PLD, don Guillermo. Esa clase media, que la mayoría tiene ingresos fijos, o que depende de pequeñas empresas y pequeños negocios, ha sido la más afectada por la delincuencia, la más afectada por la enorme carestía de la vida, que no solamente estamos hablando en los términos de la canasta básica, sino lo que cuesta la salud, lo que cuesta la educación para esa clase media. O sea, estamos ante la clase más golpeada en nuestro país por los gobiernos del PLD, y por eso, esa clase media, siempre, siempre, la que va a la vanguardia de los cambios, en los países, es la que va a la vanguardia del cambio en la República Dominicana. Bueno, hoy, nos gustaría que el líder del PRM, candidato del cambio, ese candidato que esa clase media dice que no es corrupto, ni es ladrón, y queda esperanza. A que usted le atribuye que cada día, crece a todo lo largo y ancho de la República, un repudio al continuismo del PLDismo, y un repudio a tanta gente que tanto en el Comité Político como en el Comité Central del PLD exhibe billones sin rendir cuentas, y todavía quien preside el PLD, el corrupto y abusador del Leónel Fernández, no le dice al país que es un líder político honesto, que llegó millonario y que llegó con funglobe. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, pero ¿y quién es, qué dominicano o dominicana va a querer seguir en un partido que lo que ha llevado a este país es a los más altos niveles de corrupción, a la mayor ineficiencia en el gasto público, a incrementar la delincuencia, a en casos de salud al retroceso incrementando la mortalidad infantil y la mortalidad materna, a que casi la mayoría, casi un 80% de los jóvenes dominicanos quieren irse de la República Dominicana? Don Guillermo, la gente no es masoquista, los dominicanos no son masoquistas, solamente aquí hay un grupito, una cúpula especialmente partidaria en la que se ha beneficiado de estos gobiernos. El pueblo dominicano tiene que preguntarse si su calidad de vida ha mejorado en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ¿ha mejorado tu calidad de vida? Y la gran mayoría le va a decir que no, porque calidad de vida tiene que ver con lo económico, pero también con un país que tú puedas caminar y no tenga el riesgo de ser asaltado. Calidad de vida tiene que, va, y influye con tener instituciones fuertes que tú sabes que va a tener una justicia honesta. Calidad de vida tiene que ver, don Guillermo, en que no van a existir inmigrantes irregulares o que te van a quitar los trabajos por un menor salario o que te va a dificultar el trayecto y el libre tránsito en nuestro país. Calidad de vida tiene que ver con seguridad desde el punto de vista de tránsito que tenemos en los países de mayor accidente de tránsito en todo el mundo. Detalles así que un gobierno debería solucionar. El país y los dominicanos, don Guillermo, no son masoquistas y por eso es que ya se han decidido a favor de un cambio que con mucho compromiso nosotros representamos ese cambio para tener un país diferente. Entonces se justifica lo que hemos visto en esta semana pasada. Millares de dominicanos inscribiéndose en el partido revolucionario moderno. Usted también en Nueva York una gira donde concitó tanto respaldo. Así es. ¿Cómo le explicaría usted todo eso? Mire, don Guillermo, la gente está sorprendida. Los compañeros en todo el país están sorprendidos porque desde que una caseta en una esquina popular de cualquier de nuestros barrios en cualquiera de nuestras ciudades se establece ahí dura, tienen que durar mucho más de lo establecido porque las filas son interminables. Nosotros en la semana pasada recorrimos gran parte de Santo Domingo Domingo Oeste incluyendo desde Boca Chica, Guerra, Estorga, San Luis y parte también del mismo Santo Domingo Oeste y fuimos a apoyar esas inscripciones y cada vez que íbamos ¿cuánto han inscrito hoy? 200, 300, en una sola estación con una sola computadora. O sea, es asombroso el deseo y la gente que se está inscribiendo en el PRM sencillamente porque quiere un cambio de gobierno y no continuar con el PLD. en Nueva York dimos una charla en el Instituto Duartiano sobre la figura de Duarte y sus todas esas virtudes para poder ser como pueden ser aplicadas con los problemas del mundo dominicano actual y también hicimos un recorrido a través de esa poderosa diáspora dominicana nos reunimos con los propietarios de supermercados y empresarios nos reunimos con diferentes sectores del partido nos reunimos con los taxistas dominicanos en Nueva York con todas las expresiones que en esa gran ciudad donde hay millones de dominicanos realmente ya son un poder en diferentes áreas y diferentes sectores y tratamos de hacer un recorrido por cada uno de ellos con mucho éxito. El viernes pasado lo vimos acompañado el día internacional de la mujer de tantas mujeres y de jóvenes de mujeres jóvenes también porque también veía que decían que usted es un hombre que tiene concepto familiar concepto de familia y que respeta a las mujeres ¿qué dice usted? Sí, bueno estuvimos acompañados ahí de un gran grupo de mujeres caminando y con yo estaba muy orgulloso de ese apoyo de tantas mujeres de todas las edades don Guillermo pero que tienen un concepto muy fuerte de todo lo que tenemos que hacer con un plan de gobierno también que lo hemos integrado para lograr esa equidad que tiene que haber entre hombre y mujer en toda sociedad y que es fundamental para el desarrollo económico de los países pero que también ellos saben que con los planes que tenemos vamos a eliminar a su mínima expresión la violencia intrafamiliar que es un cáncer que hay en esta sociedad don Guillermo nosotros estamos comprometidos con el apoyo a la mujer estamos comprometidos con esas políticas públicas que van a llevar equidad y que van a sacar a millones de mujeres de la pobreza que es el sector el sector de población donde más se refleja la madre soltera donde más se refleja la pobreza y todos esos programas del gobierno han sido insuficientes para eliminar esa pobreza ¿qué puede esperar la familia dominicana de un PRM fuerte de un PRM que está consultando a tantos millares de dominicanos inscribiéndose que lo quieren a usted para que esa convención nacional lo elija al candidato de todos ¿qué puede esperar la familia dominicana? la familia dominicana puede esperar en el PRM que sea el soporte de la democracia dominicana que sea el vehículo de los grandes cambios en nuestro país que sea el partido de la esperanza nacional el partido de los grandes cambios el partido que junto a la sociedad dominicana y desde el gobierno dé el salto hacia el desarrollo definitivo de nuestro país ¿y qué está usted haciendo para concitar el apoyo de los demás partidos de la sociedad civil que quieren un cambio político? nosotros estamos discutiendo hablando con varios partidos políticos del sistema dominicano que quieren ese cambio que se identifican con nosotros quizá no estamos de acuerdo en todo don Guillermo pero si estamos de acuerdo en lo más importante que son esos grandes cambios para eliminar la corrupción para eliminar la delincuencia para crear oportunidades pero usted está comprometido con un gobierno de unidad nacional totalmente no con un gobierno solo del PRM pero por supuesto que no nosotros estamos comprometidos y abiertos para discutir un programa de unidad nacional de cambios en nuestro país por eso cuando me preguntan ¿con quién te puedes unir? con todo el que apruebe este programa de cambio en nuestro país si usted está de acuerdo con este programa de cambio que se ha discutido con muchos partidos y con parte importante de la sociedad don Guillermo nosotros estamos de acuerdo pero no para venir a robar no para venir a hacer la misma corrupción sin sanción ni de la corrupción pública ni privada yo he dicho en los recorridos que voy que si creen que vamos a hacer lo mismo en un gobierno que se vayan con otros candidatos le he dicho a nuestra misma gente si ellos creen que van a ir al gobierno a cobrar sin trabajar si ellos creen que vamos a ir al gobierno a practicar la corrupción que se vayan con otros candidatos desde ahora porque yo voy al gobierno a hacer cambios en este país yo voy al gobierno a administrar con honestidad y con eficiencia a hacer los cambios en la salud los cambios en la educación una verdadera revolución educativa para crear oportunidades que vamos a a tener miles y miles de nuevos empleos en diferentes nichos de mercados nacionales e internacionales don Guillermo es un verdadero programa de cambio que vamos a hacer es un gobierno de cambio como nunca antes se había realizado en la República Dominicana y por eso es que tanta gente de diversos niveles sociales y de diversas áreas del país nos están apoyando porque están apoyando no solo a Luis Abinader están apoyando a esa plataforma de cambio que va a haber en nuestro país licenciado Luis Abinader muy complacido con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación si muchas gracias don Guillermo yo le quiero decir a nuestro país que confíe en esta opción de cambio en una opción de cambio que le estamos presentando al país racional sensata que sabemos de donde vamos a sacar los recursos cuando hacemos promesas y que son cambios que pueden realizarse en nuestro país pero que necesitan una decisión política como la que nosotros tenemos y que nos acompañen en este gran movimiento a favor del cambio si nos quieren acompañar por la vía del PRM pues se inscriben en el PRM si nos quieren acompañar a través de los movimientos del sector externo pues ahí están esos movimientos si nos quieren apoyar a través de los movimientos aliados y partidos aliados pues ahí están esos movimientos esos partidos aliados pero no es momento de indiferencia no es momento de quedarse de espectador es momento de tomar una decisión de dar un salto y de decir estoy con el cambio quiero el cambio porque la República Dominicana no puede continuar por el camino que va licenciado Luis Abinader nosotros siempre muy complacido su presencia aquí en Aeromundo frecuente es para contribuir con el fortalecimiento democrático es para contribuir en demostrarle al pueblo dominicano que hay un candidato que no es corrupto ni ladrón que es Luis Abinader que es un candidato que está dispuesto a ejercer la decencia política y a producir los cambios para contribuir al fortalecimiento de todos los sectores económicos y sociales es decir públicos y privados les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado al licenciado Luis Abinader el líder del PRM el candidato del cambio el candidato de tantas esperanzas para producir e impedir el continuismo del partido de la liberación dominicana es mejor un presidente diferente cada cuatro años y así lo patrocinamos y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando gracias Gracias.